Y ahora vamos a nuestro segmento económico, Cuentas Claras, con el doctor Néstor Avendaño, quien periódicamente le está llevando el pulso a la economía nacional en esta época de crisis. Analizaremos el dato más relevante del momento. Entre el 12 de abril y el 29 de agosto de este año, han salido 1.054 millones de dólares de depósitos de los bancos, lo cual representa aproximadamente el 18% del total de depósitos que existían en el sistema financiero. ¿Cuáles son las causas y el impacto de esta fuga de capitales en la situación económica del país y sobre todo sus proyecciones en los próximos meses? Está con nosotros el director de COPAD, Néstor Avendaño. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, estimado. ¿Cuál es la causa principal de esta salida de depósitos y qué significa para la economía nacional, para el sistema financiero? Fíjate que, sin lugar a dudas, digo, incluso la experiencia histórica de este país, esa salida abrupta de depósitos del público no bancario del sistema financiero nacional obedece a la desconfianza que provoca la crisis política que vive el país. Una crisis que realmente ha trascendido mucho más allá de lo que yo esperaba en el ámbito monetario. ¿Cuáles son sus impactos? Primero, caída del crédito. Segundo, yo diría, pérdida de producción. Fíjate que el monto que tú señalabas equivale prácticamente a 20 días de producción de bienes y servicios en este país. Cuando yo escucho por decir algo que va a haber, que hay necesidad de hacer un paro económico, paro productivo prolongado, ya lo tenemos. Ya lo tenemos con esa salida de depósitos que ha habido en el país. Que equivale a 18, a 20 días de producción. Ese es el principal impacto. Por consiguiente, yo estimo que detener la fuga de depósitos significa restablecer la confianza. Y restablecer la confianza significa dar una respuesta política a la crisis política que vive el país desde el 18 de abril. Vamos a volver a ese tema, pero antes, ¿qué significa que el 18% de los depósitos hayan salido? Vamos a ver, esto es un dato alarmante, es algo manejable. Hace tres meses o más, yo recuerdo tus palabras en este mismo programa, y vos hablabas, bueno, si sale el 5%, el 8%, tenemos que empezar a preocuparnos y llamar la atención. Ahora estamos hablando del 18%. Ya esto transbordó, o sea, rebalzó los límites tolerables. Y ya podemos afirmar, sin lugar a duda, que esto es una fuga peligrosa de los depósitos del público de cualquier país, en cualquier país que estemos hablando. Yo antes decía, hay una corrida de depósitos, recuerda. Hoy, sin lugar a dudas, podemos hablar que hay una fuga masiva de depósitos. Y esto lo podemos observar con la aceleración de esa salida. Fíjate que allá en julio se dio la mayor salida. Prácticamente estamos hablando de 11 millones de dólares diarios que se iban en el mes de julio. Y bajó a 3.6 millones de dólares un día antes de que saliera esta resolución del Banco Central, la modificación de una norma financiera. De 3.6 saltó a 6.6 millones. Y en el mismo día en que el presidente del Banco Central explicó en dos notas aclaratorias, no sé por qué tuvo que emitir dos notas, ese mismo día salieron 22 millones de dólares en dólares, solamente en los depósitos en dólares. ¿Por qué hago referencia yo a los dólares y no a los Córdobas? Los Córdobas, estimado Carlos, se refieren a problemas que pueden ser subsanados con la asistencia de emergencia del Banco Central. El Banco Central emite Córdobas, pero el dólar no. Y es ahí donde está el talón de Aquiles. La gravedad de esa fuga es que los bancos no tienen liquidez para afrontar una fuga acelerada. No podían afrontar esa que tú mencionas. Solo en dólares se han ido 775 millones de dólares. ¿Y cómo hicieron los bancos para poder decirle a los depositantes, aquí está su dinero? Tuvieron que ir a comprar dólares al Banco Central. Entonces viene el efecto contagioso del problema. ¿De dónde toma el Banco Central las reservas? Las divisas, de las reservas, y estas comienzan a disminuir. Esa disminución, por supuesto, equivale prácticamente a la salida de los depósitos. Es proporcional. Es proporcional. De los 775 millones, el Banco Central ha vendido alrededor de 500 millones. Por consiguiente, el contagio se da en todo el sistema. No es que el banco sale al rescate de los bancos comerciales. Todo el sistema. Creo que Ovidio decía el riesgo sistémico del sistema. El riesgo sistémico de todo el sistema encabezado por el Banco Central. Es así que ahora sí estamos en una condición bastante complicada. ¿Cuáles son las proyecciones al iniciarse este mes de septiembre? El presidente Ortega en su última declaración pública, aparte de justificar su política represiva, las capturas, las detenciones, aparte de negar la existencia de presos políticos y de negar la existencia de grupos paramilitares, dijo claramente no vamos a adelantar las elecciones, sería un error, no estamos contemplando absolutamente nada. El mensaje es, no hay una salida política de parte del gobierno. ¿Qué impacto tendrá esto en esta corrida de depósito? Saldrá saliendo. No se va a contener. Yo he dicho, Carlos Fernando, que es necesario restablecer la confianza. Y la confianza es a través del diálogo, el diálogo político, constructivo y muy respetuoso para todos. Pero, antes de llegar a la conclusión que va a suceder, déjame hacerte una aclaración. ¿Cuánto tiempo va a resistir la situación para que el Banco Central esté vendiendo divisas? Todo tiene su límite. Además, reitero, el Banco Central no emite dólares. Y es aquí la honestidad, yo diría, y alta responsabilidad de un banquero central de saber administrar las divisas, las reservas que tiene. Se habla que tenemos 2.445 millones de dólares en reservas internacionales del banco. ¿Son todas esas reservas, llamémosle así, tocables para tomar y vender? La respuesta es no. Y yo creo que eso tendría que manejarse muy prudentemente. Ojalá lo hagan en el Consejo Directivo del Banco Central. Ahí hay 700 millones de dólares del público no bancario en concepto de encaje legal. ¿Se podría tocar eso para venderle dólares a los banqueros? La respuesta es no. Porque a medida que van cayendo los depósitos, hay que ir bajando el encaje para poder devolver los depósitos. Hay aproximadamente 175 millones del Fondo de Garantía de los Depósitos. ¿Qué garantiza el máximo de 10 mil por cliente, no por cuenta? El Fogades. El Fogades. ¿Podrá tomar el Banco Central recursos de ahí para venderle a los bancos? La respuesta es no. Pertenece al público no bancario. Existen 100 millones ya del BESI. El BESI prestó, pero no para irlo a vender, sino para fortalecer la posición de las reservas. Y ese mismo tratamiento tiene aproximadamente 32 millones de dólares que se le debe todavía, o están adeudados al FMI con su último programa que concluyó allá en diciembre de 2011. Por consiguiente, no podemos tomar esos 32 millones del FMI como los 100 millones del BESI. Y por otro lado, hay casi 80 millones de dólares de inversionistas financieros que han comprado títulos emitidos en dólares y pagaderos en dólares. ¿Podrá el Banco Central tomar eso y decirle a los bancos, aquí satisfago sus compras de divisas? La respuesta es no. Entonces, los 2.445 millones que tienen reservas brutas se reducen a 1.360 millones de dólares, que es lo que se conoce en la jerga de las reservas internacionales netas ajustadas. Estamos hablando de cuatro meses más de crisis, cinco meses más de crisis. Hay que seguir restando. ¿Cuánto vamos a pagar de deuda? ¿Vamos a caer en mora si vendemos todo esto? No, un prudente banquero central dice, hey, vamos a reservar el pago de corto plazo. O sea, los cuatro meses que hacen falta de este año más un año. ¿Cuánto significa eso? Alrededor de 400 millones de dólares. Y para intermediar las importaciones, tenemos ingresos de exportaciones 400 millones promedio mensual, 500 promedio mensual de importaciones, 100 millones promedio mensual de remesa. O sea, quedamos deficitarios en 100 millones de dólares. Por lo tanto, o casi quedamos ajustados. Por consiguiente, restando lo del pago de la deuda, los mil millones quedamos como alrededor de 700 millones, 600 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo dura eso? Esa es la pregunta que debe escuchar el presidente Ortega. ¿Cuánto tiempo dura eso? Es decir, responsablemente un estadista o un presidente de Banco Central tendría que estar tomando en cuenta ese límite de tiempo para decir, este es el tiempo que tengo para buscar una solución política a fin de que se pueda restablecer al menos la confianza y evitar una mayor fuga masiva de depósito. Y buscar, y comenzar a buscar el buen funcionamiento de la economía. Ahora, te diré, voy a ser prudente en mi respuesta. Voy a mantener el promedio diario en que se ha ido, el promedio diario de las ventas de dólares del Banco Central a los bancos. Desde el mayo que comenzó a vender hasta el 31 de agosto. Es casi 7 millones de dólares diarios. Con lo que te he dicho, dependiendo de los altibajos, se puede concluir que ese tiempo es entre dos meses y tres meses. Y ese es el periodo que yo veo peligroso. Ya estamos acercándonos a fin de año y veo un alejamiento político para resolver la crisis. Estamos hablando del mes de noviembre, inicio de diciembre. En ese momento, responsablemente, tendrían que poner un freno a la venta de divisas. Sí. Tienen que poner un freno e inventar otra cosa como las que inventaron, las tres cosas que han inventado en este mes de agosto pasado. Que han provocado inestabilidad a la economía. Han profundizado la desconfianza. ¿Cómo vamos a fortalecer al sistema financiero diciendo, y esto no le luce a un presidente de un Banco Central? Si ustedes desconfían en ese banco, saquen su depósito y vengan a depositarlo al Banco Central. ¿A dónde he visto yo eso? Eso es agravar más el problema. Y por supuesto, yo creo que este timing económico lo debe tener en cuenta el señor presidente de la República para poner su timing a la solución del problema político. Creo que hay tiempo todavía, pero es muy corto. Mientras se llega a ese punto límite, el gobierno puede seguir administrando sus finanzas públicas, sus obligaciones, sus responsabilidades, el pago de su planilla, los subsidios de transporte, el subsidio de energía, o tiene que tomar previsiones en relación a eso también. Fíjate que ahora la variable de cierre del modelo económico del presidente Ortega, en este momento se llama emitir deuda pública interna. En los 80 era emisión de dinero, en los 90 para acá era aumento de reservas internacionales, y vamos bien, hoy es aumentar deuda pública, y el aumento de la deuda pública es factible para el Ministerio de Hacienda poner a circular, vender papeles en los puestos de bolsa y financiar el gasto y la planilla, la compra de bienes y servicios, combustibles, etc. ¿Tiene compradores esos papeles hoy? Por supuesto que sí, son los mismos banqueros. Claro, la tasa de rendimiento es alta, dado el riesgo político que ha hecho crecer el riesgo país de Nicaragua. En resumen, estamos entrando en una etapa en la cual se vislumbra una línea roja, establecida por la presión de la fuga de divisas, y por otro lado, algo que no pareciera que pasa el mes de diciembre. Sí, excepto una cosa, que comiencen a tocar las reservas intocables. Yo he dicho, un buen banquero hace esto. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, doctor Néstor Avendaño. Son reflexiones serias que deberían ser consideradas por los técnicos. Nosotros hemos hablado en este programa de la responsabilidad del presidente del Banco Central, de su consejo directivo, del ministro de Hacienda, que son quienes tienen la máxima responsabilidad para establecer los límites políticos que tiene el presidente de la República para no seguir postergando la búsqueda de una solución política a un problema económico que de lo contrario va a llevar al país a un precipicio del que difícilmente, posteriormente, podremos salir de un colapso económico.